Música Música Que yo te adoro Y que yo te amo Por eso mi vida En esta canción Que digo chiquita Que aquí sera yo Música Y a mí te acosaras Pa' que te taparas A mí me abrazaras Y a mí me abrazaras Si es significado Que yo te adoro Y que yo te amo Por eso en mi vida En esa canción Te dije chiquita Que quisiera yo Y a mí te acosaras Y a mí te acosaras Pa' que te taparas Y a mí me acosaras A mí me abrazaras A mí me acosaras Y a mí me acosaras Y a mí me acosaras Te bailar Y te acosaras Y a mí me acosaras Los miros En mi corazón Te vi Bailar Yo también con le amas Y en fe Te burlaste de todos Me reíste de mí, tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu amor hizo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu amor hizo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi cerveza, me sobraste así Una dama en tu decencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu amor hizo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu amor hizo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Se supone que debería de haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede, ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Y si te pudiera olvidar, chiquitita Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo